Hola chicos, yo me llamo Lara y me he mudado a Australia con mi pareja Smile para conseguir uno de nuestros sueños, que era camperizar una furgoneta con cero experiencia, con menos de 900 euros y solo en tres semanas. Quiero mostrar a todo el mundo que vosotros también lo podéis hacer y convertirlo en esto. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!